Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y bueno, antes de iniciar con el video, recuerden suscribirse para más videos como este Dale like, si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Comparte este video con tus amigos Suscríbete para ver más videos como este Y recuerda activar la campanita Así que ya diciendo eso, iniciamos con el video Y BDVT revela cómo ha estado su salud después del aislamiento El cantante reveló algunas cosas a sus fans Que preguntaron por curiosidad Pues muchos se preguntaban ¿Por qué no se había hecho presente en la plataforma online durante el aislamiento? Una publicación de un fans en Weverse mencionó que Aunque el comunicado decía que el cantante no tenía síntomas severos El no ver señales suyas de internet Comenzaron a preguntarse si tal vez estaba enfrentando dificultades Así que al ver la preocupación de sus fans BDVT respondió cuando calmó a todo ARMY Estoy completamente bien, dijo el idol El artista de Hyde también se tomó un momento para bromear con sus fans Compartiendo un original juego de palabras Él compartió una foto de un snack de huevo que estaba a punto de disfrutar Sin embargo, agregó la oración que debía estar conmoviendo por sus comentarios La frase de estar conmovido también puede interpretarse simplemente como comer huevo El idol parece estar de buen amor Así que su recuperación debe ir por buen camino Oferta de último segundo ¿Quieres ganar dinero como yo simplemente viendo videos de BTS y de cualquier otra cosa? Descarga la app Quai Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento Incluso he ganado más Pero ya he sacado ganancias Y si usas mi código Quai147999247 O descargas la aplicación desde el link que está abajo Ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más Y Jin consiente a J-Hope con un regalo especial antes de su cumple Faltan algunas horas para empezar el gran festejo del cumpleaños de J-Hope de BTS El idol recibió su primera felicitación y el primer regalo a cargo de Jin Su compañero de la banda que demuestra ser el más detallista A través de Instagram, Jin felicitó a Hobi Jin fue el primero en felicitar a J-Hope Su nivel de amistad es genial Pero no solo eso Pues Hoseo también compartió que Jin le dio un gran regalo Fresas, un pastel y mucho más J-Hope también compartió en su Instagram Stories un pastel de chocolate Y etiquetó a Jin Parece que el idol ya tuvo su primer pastel de cumpleaños Con todo y velitas Etiquetó a su compañero de grupo con unas palabras muy especiales Más rápido que nadie Diferente a los demás Pues los integrantes de Bangtan también ARMY están listos para celebrar el cumpleaños Y BTS prepara una nueva canción sorpresa De acuerdo a los medios BTS está preparando una nueva canción sorpresa Para sus conciertos en marzo De Permission to Dance on Stage En Seúl El grupo ya comenzó a ensayar para este evento Que tendrá lugar en Corea Y es posible que presenten su comeback ARMY está empezando a sospechar Acerca de este lanzamiento Que podría revelarse el 10 de marzo Con la finalización de los primeros 3 conciertos en Corea El comeback de BTS será en el mes de mayo o julio Así que se anunciará en marzo Aún habrá que esperar algunos meses Para vivir el regreso completo del grupo Los fans esperan pacientes Los fans del grupo ya se encuentran teorizando Acerca del nuevo lanzamiento de BTS De acuerdo con las pistas que han dado Quizás sea algo relacionado con We o Me ¿Estás lista ARMY? ¿Y cuáles son las restricciones? De Permission to Dance on Stage De los chicos de BTS Los fans tendrán que seguir las restricciones Pues como medida de seguridad No podrán gritar, cantar o ponerse de pie Por lo que se podrán al alcance de los fans Unos aplaudidores de color rojo Cabe mencionar que se ha dado a conocer Que el grupo se encuentra ensayando Para los próximos conciertos Luego del informe de V De que fuera contagiado por corona Se ajustarán los horarios Por otro lado, han especulado De una canción sorpresa Ya que en Twitter han comentado Que quizá el grupo de K-pop Podría lanzar un nuevo tema Pues sus fans comenzaron a revelar Las publicaciones de los idols Porque aseguran que habrá nueva canción Los rumores surgieron De una publicación en Instagram Publicada por RM Donde se puede apreciar Una ilustración de las siluetas de los idols Pero lo que llamó la atención Es que colocaron en la descripción Oui En octubre del 2021 Kim Taehyun Conocido como V Fue considerado el hombre más guapo Por la revista The World's Most Handsome Men 2021 Y ganó por segunda vez consecutiva Y J-Hope comparte fotos de sus regalos El idol compartió una foto Del dúo mientras se reían Y escribió LOL Seguido de emojis de risa Jin también Eligió un regalo único Para J-Hope Compartido por el rapero En su próximo Instagram Story El rapero del nombre Junho Seok Compartió una foto De escobillero Chapado de oro Con mango Escribió Un emoji de regalo Que brilla como su rostro No habrá preocupaciones Sobre la limpieza del baño Gracias por Jin El regalo de Jin del cepillo Para el inodoro Un fan escribió Jin eligió el cepillo Para el inodoro De edición limitada Para Hobby Nunca pensé que podría Tener tanta curiosidad Por los cepillos Para inodoro Parece una obra de arte Pero en realidad funciona E incluso Se transforma En un pequeño frasco Otra persona tuiteó Son tan divertidos No puedo con Tu Seok Kim Seokjin Y Jungho Seok Un fan que compartió Una foto Del portascobillero Junto con su precio Escribió Hobby y Seokjin Están probando Su don en el baño El precio Del producto Es de 2.200 dólares Americanos Piensas que esto Sea algún tipo De indirecta Que no limpie El baño O para que se pusiera A limpiarlo O simplemente Le gustará Este tipo De artículos A J-Hope Tan raros Y 5 integrantes De BTS Dieron positivo Al corona La etiqueta Continuó explicando Que V Estaba con los otros Miembros De su banda Los chicos Antes del resultado Positivo De la prueba Estaban enmascarados Y distanciados Socialmente El resto Del grupo No parece Tener síntomas Y desde entonces Todos dieron negativo La compañía Colocó la salud De los artistas Como nuestra Principal prioridad Y haremos Todo lo posible Para ayudar a V En su pronta Recuperación Dijo Big Hit También cooperaremos Diligentemente Con las solicitudes Y directrices De las autoridades Sanitarias A principios De este mes Los miembros De Bangtan Suga Jin y RM Se recuperaron Del corona Se reveló Que en la víspera De navidad Suga dio positivo Al corona Con RM y Jin Dando positivo El día de navidad Nos gustaría informarles Que el miembro De BTS Suga Se recuperó Por completo Del corona Y su cuarentena Concluyó hoy A la medianoche 3 de enero Dijo Big Hit En un comunicado Publicado En la aplicación Weavers Suga no mostró Ningún síntoma En particular Durante la cuarentena Y actualmente Se está recuperando Mientras descansa En casa Agregó el comunicado Nos gustaría agradecer A todos los fans Que han mostrado Preocupación Por la salud De la artista Así como aquellos En el campo De la medicina Que están haciendo Lo posible Para superar el corona Concluyó el comunicado También publicaron Una declaración Sobre Jin Y RM Que decía Ninguno de los miembros Mostró síntomas En particular Durante la cuarentena Jin tenía una fiebre leve Cuando comenzó El tratamiento En casa Pero desde entonces Se recuperó Por completo Concluyó la segunda Declaración Suga Jin Y RM Junto con los otros Cuatro miembros Del grupo J-Hope Jimin B Y Jungkook Fueron completamente Vacunados Y recibieron Una segunda dosis De vacuna En agosto BTS Acaba de regresar A su hogar En Corea Después de Una exitosa gira La gira de BTS Permission to Dance on Stage La gira Jingle Bell Tour En Los Ángeles Su exitosa canción Dynamite Fue nombrada La mejor canción del año En Apple Music Y Billboard Global Excel Gráfico De Estados Unidos Obteniendo el estatus De triple platino De la ría También obtuvieron Una nominación A los premios Grammy 2022 A la mejor interpretación Del dúo grupo pop Por su exitosa canción Butter Y J-Hope De BTS Dando una actualización Sobre la salud de V El 18 de febrero J-Hope estuvo en V Live J-Hope se conectó 30 minutos antes Y esperó la cuenta regresiva Hasta su cumpleaños Y les dio una actualización A sus fans Explicó lo que estaba Haciendo bien Y respondió Las conversaciones De los fans En el chat Además Dio una actualización Sobre los miembros Los fans estaban Preocupados por V Quien recientemente Dio positivo al corona Mostrando algunos Síntomas leves De fiebre Leve Y dolor de garganta Leve J-Hope Compartió que V Estaba bien Y que los miembros También estaban sanos Y bien J-Hope También compartió La historia Detrás de su nombre De usuario En Instagram Y compartió Que había creado El nombre de usuario Que tenía un significado Y pensó En You Are Me Hope Con un doble significado Tú eres mi esperanza Y tu army Mi esperanza Después del Vlive Muchos fanáticos Recurrieron a las redes sociales Como Twitter Para compartir este evento Con otros fanáticos También Y Haiba Runa El regreso de BTS El 17 de febrero Los fans Con ojo de águila Notaron algo En el canal de YouTube De BTS Pues bajo el perfil Apareció mágicamente Un nuevo álbum Con el nombre De Flower Si esto no fuera Había una lista De canciones Del álbum Parecía legítimo Con muchas pistas Icónicas Como Butter Y Euphoria Y algunos pensaron Que podría insinuar Un álbum Con todas las pistas Importantes del grupo También apareció Como el último álbum De BTS Si le buscas en Google Por lo que no fue sorprendente Que ARMY Sacara conclusiones Cuando estas imágenes Se compartieron Por primera vez ARMY no pudo evitar Emocionarse Ante la idea De que Hype Pudiera haber Estropeado accidentalmente El álbum Muchos incluso Bromearon Con que interno Se había quedado Solo en las oficinas Y se había equivocado Algunos De los detalles Profundos sobre el álbum De la compañía discográfica Había la fecha De lanzamiento Lo que hizo Que ARMY Dudara De la legitimidad En particular El sello discográfico Era J Records En lugar de Hype O Beat Heat Music Y la fecha de lanzamiento Aparentemente Era el 15 de febrero Cuando los fanáticos Comenzaron a reconstruir Estas cosas Parecía todo Ser un error Ya que ARMY Encontró pruebas De que el canal de YouTube Podría haber sido pirateado O simplemente Tener un problema técnico Lo primero que notaron Los fans Fue que YouTube Está actualizando La forma que se configuran Las cuentas de YouTube De los artistas Con esto en mente Muchos pensaron Que podría haber una falla En el sistema Que causó esto Además decía Autogenerado Por YouTube Muchos vieron Que la portada En realidad Había sido editada Y que el diseño original Ya estaba en internet Para otro diseño Además Ver las dos portadas juntas No niega Que son idénticas Ni YouTube Ni Hype Music Han publicado Una declaración Sobre este tema Hasta entonces ARMY espera paciente Para descubrir La verdad Aunque podría haber sido Un simple error No se puede negar Que ARMY Está ansioso Por un nuevo álbum Y BTS Tiene 8 años Sin escándalos De citas La mayoría De los grupos Duran varios años En algún momento Terminan teniendo Un anuncio de citas O escándalo Dependiendo De diferentes factores Como evidencia Las reacciones De etiqueta El idol Quien es la otra persona Y muchos otros Pueden desempeñar Un papel muy importante En como reaccionan Los fans Desafortunadamente Casi siempre Hay cierta cantidad De reacciones violentas Y hate Enviados al idol O la persona Con la que está saliendo A diferencia Del entretenimiento occidental Hay cierta cantidad De fantasía romántica Involucrada en el K-pop Los propios idols A menudo Se comercializan De una manera Que los hace parecer El novio O la novia perfecta Y hace que algunos fans Se involucren demasiado En una relación Con su celebridad coreana Ha habido Ejemplos de idols Y negatividad Que incluyen la vida De un idol Cuando sale a luz La noticia del matrimonio O noviazgo Chen de EXO Vio a un pequeño Pero muy enojado Grupo de EXO Él Molestas con su compromiso Y con este anuncio De su bebé Hione y Dao Fueron eliminados De su antiguo sello Cube Entertainment Cuando revelaron Su relación Sun Min de Super Junior Ha estado en pausa Desde el anuncio De su matrimonio Debido a que los fanáticos Protestaron Por él Por estar en el grupo Y la lista continúa De alguna forma En sus 8 años Los miembros de Bangtan Han evitado prácticamente Cualquier rumor sólido De citas Aparte de escandalosas Afirmaciones De vez en cuando No hay manera De saber Si los miembros Realmente Están solteros Están solteros Todo el tiempo Pero parece Bastante improbable Y algunos fanáticos Han sacado a la luz Los problemas Que podrían surgir Cuando finalmente Digan que están saliendo Con alguien Específicamente Porque han estado Tan entre comillas Limpios Desde su debut En Reddit Se discutió el tema Y la conversación Entre los fans Fue interesante El postre original Mencionó Que dado que ARMY Se ha acostumbrado A que los miembros Están solteros Sería difícil Para algunos Que sus fans Acepten esta idea O la idea De que salgan Otros Invirtieron con acuerdo Mencionando ocasiones En las que los fans Se volvieron locos Ante el mínimo Indicativo De la posibilidad De que un miembro De BTS Pudiera estar saliendo Con alguien La discusión También Planea que la mejor opción Para los miembros De BTS Podría ser Que tengan citas En secreto Que ya estén casados E incluso Posiblemente Tengan hijos Con lo que Algunas personas Estuvieron de acuerdo Mientras que otras no Un fan mencionó Que es culpa De la compañía Por jugar tanto Con la fantasía Célive De los grupos Del K-pop Que hace que sea difícil Para los idols Tener citas Sin problemas No sé si sea realmente Culpa de los ellos Más bien de los fans Que siempre los juzgan O no sé ¿Tú qué opinas? Sin embargo En el otro lado Del aspecto También hubo comentarios De algunas personas Que decían que Aunque podrían perder Fanáticos Y lidiar con un comportamiento Explosivo Por un tiempo Después de un anuncio De citas BTS terminaría bien A largo plazo Sin embargo Al final del día Esto es lo que cualquier fan Ama de BTS Y quisiera querer Cualquiera que sea el caso No hay duda De que BTS Continuará creando música Increíble Y si acudiendo A la industria ¿Tú piensas que sea El éxito De los chicos de BTS Debido a que no ha habido Prácticamente rumores De citas? ¿Esto tenga algún impacto O no sea muy relevante? ¿Tú qué opinas? Sería bastante interesante Debatir esto En los comentarios Y Jimin de BTS Es criticado Por este motivo Recientemente Se publicaron O se compartieron Unas fotos del 2013 Donde Jimin Estaba usando Ropa Chanel Que no era original Muchos lo criticaron Por este hecho Incluso Muchos lo compararon Con la estrella de televisión De Singles Inferno Freshia La cual fue criticada Por usar marcas De imitación Muchos decían Que Jimin Seguía usando Ropa de imitación Mientras otros Se centraron En sus cachetitos Que se veían Bastante lindos En esa época Aún así También hubieron otros Que lo apoyaron También otros Dijeron Que ahora Las marcas Se pelean por Jimin Para que le hagan publicidad Llamándolo El rey agotado Bueno Esto fue todo por este video Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte Para más videos como este Dale like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Comparte este video Con tus amigos Suscríbete Para más videos como este Activa la campanita Y nos vemos en el próximo video Annyeong ¡Suscríbete! ¡Gracias!